Tiene 70 años, es conocido como el hombre de las 500 banderas y hace dos décadas cambió su nombre de Har Prakash Rishi a Guinness Rishi porque su vida está dedicada a los récords. Vive en este pequeño apartamento de Nueva Delhi, una especie de santuario dedicado a sus 22 marcas, la más evidente, los tatuajes que cubren su cuerpo. En total tengo más de 500 banderas, 185 mapas de países y más de 3.000 caracteres que forman, entre otros, el lema luchemos contra el terrorismo, nos cuenta Rishi, quien también exhibe orgulloso el tatuaje de Barack Obama. Entre sus hazañas se cuenta la de haber transportado una pizza a domicilio desde Nueva Delhi hasta San Francisco, Estados Unidos, poseer el Corán más pequeño del mundo o ponerse 99 calcetines. En un pie.